buenos días bienvenidas bienvenidos a esta nueva recarga activa hoy es 30 de agosto hoy es un lunes y no es esa la única mala noticia que traigo esta mañana porque aparte de estar a puntito de terminar el mes de agosto con todo lo que esto implica hoy toca monólogo estoy aquí solo y aunque he tenido a bien grabar un poquitín más tarde para no venir tan sobado la verdad es que no sé muy bien de qué voy a hablar hoy de videojuegos eso si no no estoy tan perdido pero es que pensé que todavía podríamos rascar algo de la games con porque el viernes después de grabar la recarga activa en teoría seguía a la feria pero no no he visto anuncios no sé si fue muy malo el ventillo que tocaba o no hubo de eso se quedaron solo los premios podemos hablar de eso de hecho pero no lo más reseñable del viernes quizás fue el nuevo trailer de metroid dread que presentaba varios enemigos pero es un poco spoiler con lo cual tampoco hay mucho que decir aquí 8 de octubre para quien lo quiera yo por supuesto pero pero eso podría haber aprovechado nintendo si tenía un tráiler de estos para colarlo como juego de la e como así podría disputar el premio a mejor juego de switch con con mario más rabbits y y el otro cual era just dance 2022 claro los premios de la games com se han entregado los que faltaban porque en el opening nightlife en el evento de geof kelly ya estuvo ahí natasha repartiendo algunos premios los de las plataformas creo recordar y ahora pues tenemos algunos más los de los géneros por ejemplo no y aquí vemos que esto sigue siendo una farsa de cuidado fuera máscaras el den ring ha ganado el premio a lo mejor de la games como mejor juego de la games com pero también mejor juego de aventura y mejor rpg mejor juego de acción far cry 6 mejor indie lost in random me salto algunos después tenemos mejor anuncio por ejemplo saint row mejor tráiler también saint row cuando merecía ganar dokep claramente tampoco igual porque son una pamplina insisto no no tiene sentido siquiera lo de los requisitos porque hay o debería tener fecha de lanzamiento un juego nominado y ese lanzamiento debería caer entre la games com 2021 y la games com 2022 hay que pagar para que tienen nominen un juego es muy raro y al final se limita a que pues la editora o la compañía sea partner no y se preste a estar ahí en la games com y por eso no hay juegos de sony por eso no hay juegos de nintendo por eso no hay juegos de square enix por ejemplo no y por eso aunque el den ring no se haya visto en la games com pues el premio mejor catálogo se lo lleva también bandai namco no hay por eso hemos visto tanto de tales of our eyes por eso hemos visto tanto del house of ashes en fin a mí ya sabéis que no me gusta ser más conspiranoide de la cuenta pero sí me gusta el olor a chamusquina y aquí claramente lo hay y buscando por ejemplo lo de los premios de la games com he visto que en la zona de prensa de la games com que es pública la podéis ver sin ningún tipo de registro han borrado todo lo referente a la games com 2021 si vas a las últimas noticias lo que hay es de hecho se puede ver en la home en la portada games con punto global bajas un poquito y pone press information la última noticia es la games con 2020 será digital no se ha jodido no shit sherlock con lo cual algo pasa aquí pero bueno lo que queremos que es hablar de elden ring pues nos vamos a los avances que han publicado en varios sitios que insisto yo creo que esto no vale para que el juego pueda estar nominado a los premios de la ensuad pero bueno hay varios medios que han visto 15 minutos de gameplay se mira pero no se toca y eso sirve para sacar pues una serie de artículos repasando algunas cosillas que ya sabíamos pero también definiendo un poco más cómo funcionará la exploración por ejemplo se habla del mapa que se va descubriendo al conseguir trozos del mapa no 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 parece que vayamos dibujando el entorno a medida que lo visitamos sino que hay que encontrar una serie de objetos y después me ha parecido curioso algo que leía sobre el equivalente a las hogueras que imagino que en algún momento servirán para hacer viajes rápido pero en ign por ejemplo leía que algunas cosas cuando las enciendes o cuando las activas o lo que toque aquí te sugieren un camino se ilumina una especie de ruta entonces dicen puedes ir por aquí pero también puedes explorar el mapa a tu bola que esto va de libertad al fin y al cabo no y leyendo estos artículos también se refuerza una idea que teníamos muchos en la cabeza no por aquello del sigilo y de la magia que que en cuanto al control esto puede ser una mezcla de souls y séquilo que a mí personalmente me suena muy muy bien no vamos a descubrir nada tiene muy buena pinta el den drink ojalá se mantenga eso de enero de 2022 y podamos disfrutarlo pronto otro que estuvo en la game como por lo menos apareció un buen rato en el opening night live aunque insisto cosas raras no se podía nominar o no estaba entre los nominados de los premios de la gamescom fue de test branding que estamos aquí esperando la director scott pero hoy es noticia del juego de kojima por la posible secuela porque por lo visto norman rey dus ha estado dando una entrevista en un medio de cine brasileño creo que era y y habla de que están en negociaciones para hacer una segunda parte de test branding no hay un vídeo de creo que la entrevista está solo transcrita yo solo visto esto y se hacían eco en ign porque había una relación entre la página de cine y ign brasil y no se puede comprobar que dice exactamente norman rey dus pero bueno nos creemos que habla de esas negociaciones y en cualquier caso aunque puede ser perfectamente posible esto de yo no descartaría tampoco que el bueno de norman se entere de lo justo con todo esto porque puede importarle más o menos lo que haga kojima con su imagen ya lo mejor estaba hablando de la director scott vete a saber pero la noticia es efectivamente norman rey dus dice que la secuela de death stranding se está hablando por ahí con lo cual en cualquier caso iría para largo también hemos leído esta mañana en vgc en vídeo games chronicle que nautido que está buscando a más gente para desarrollar ese multijugador independiente con alguna cosa cinematográfica por ahí que bueno es un proyecto que va apareciendo entre rumores y efectivamente ofertas de trabajo y no no creo que acabemos de definir del todo todavía no sabemos por ejemplo si es lo que debería haber sido el multijugador de the last of us parte 2 esas facciones que se dijo en su momento que llegarían más tarde y quizá pues eso ha evolucionado el proyecto y se han convertido en algo que ya no cuelga desde las tofas parte 2 pero la cuestión es que hay varias ofertas de empleo por ahí y uno de los codirectores del estudio de sony binit agarwal que están contratando a lo bestia oa saco no no sé muy bien cómo traducir sin que suene violento lo de agressively harry pero pero eso que están a tope con el proyecto y quizá vemos a esta gente estrenarse en playstation 5 no sé si será intergeneracional imagino que sí antes de lo que pensábamos y para terminar pues el tema de esta mañana evidentemente ríete tú de cristiano ronaldo y de mbappé y compañía porque comentan desde bloomberg que netis está intentando fichar a toshihiro nagoshi a una de las grandes figuras de sega ahora mismo al creador de yakuza jajmen y también de monkey ball por cierto que que vuelve pronto y y por lo visto pues querrían darle un estudio un equipo para hacer lo que quiera para seguir haciendo algo suponemos similar a estas aventuras que viene firmando últimamente y explican también en bloomberg que esta estrategia por parte de los gigantes chinos no de algunas empresas como netis que es la que está intentando pescar a nagoshi ya digo pero también se cuela en el artículo que tenzen estaría a punto de comprar un estudio japonés esto tiene que ver con la ralentización del crecimiento del mercado chino y con cierto miedo a que el gobierno introduzca nuevas limitaciones o regule de forma más estricta todo el asunto de los juegicos por aquello de la adicción de la chavalada entonces esto se junta con que después de la pandemia por lo visto en japón están un poco más receptivos no son un poco más abiertas las empresas a la hora de recibir dinero de fuera y tal con lo cual parece que esto puede ser una tendencia y en cualquier caso aquí la pregunta que nos tenemos que hacer los segueros es qué pasará en sega sin nagoshi no buscarán un sustituto para seguir con yakuza después de lo bien que funcionó like a dragon o este sí que siente los colores y al final se va se va a quedar ya veremos será interesante y será importante todo esto claro que sí yo creo que ya está yo creo que no hay noticias de última hora así que mañana volvemos a repasar la actualidad del videojuego muchas gracias por seguirnos muchas gracias por el apoyo en patrón patrón puntocom barra a night reload por cierto y eso mañana más espérate que me falta lo importante hubo evento de platinum games este fin de semana imagínate cómo sería que se me había pasado completamente y que lo cuelo aquí como escena post créditos pero no lo bien directo porque no había que hacerlo claramente iba a ser una una cutrada y una chorrada es lo que fue world of demons todavía no se anuncia para otras plataformas todavía sigue en apple arcade es pronto para saber si lo meterán en switch o vete a saber vimos un poquito más de sol cresta saludamos a hideki kamiya que tal es mi padre y la única noticia quizás estuvo relacionada con the wonderful one one pero ya me dirás tú han metido un dlc se llama the prince porken que es el antagonista del juego pero no os penséis que hay una misión nueva o algo así esto vale 89 céntimos en europa y simplemente es un skin a efectos prácticos lo que hace es sustituir al protagonista del juego pero juegas lo que ya conocemos no hay algunos ataques un poco distintos porque las ectofusiones o las formaciones las hacen en teoría enemigos pero no tiene más anécdota muy muy anécdota un drama un drama bayoneta 3